Y dale alegría Y dale alegría A esta vida mía Que termina si no lo me pagan esta noche Dice Escucha la salsa Y dale alegría Y dale alegría a este corazón Que hay que bailar lo rico con tortugos Y mira con Joel y el calor Mi vida Llena de armonía Mi salsa llegó Y esta noche se quedó Escucha la salsa Dice Y dale alegría Gracias